Esta es buena, esta es buena. Todo pasó en la Patagonia hace como 70 millones de años. No, ¿qué estás diciendo? 70 millones de años. Convivió con los dinosaurios, el mamífero más grande del continente. Los científicos argentinos lo encontraron y lo han bautizado Patagomaya Chainko. Ahí estuvimos, dale. Acá lo que tenemos es el Patagomaya Chainko, que es el mamífero más grande de la era de los dinosaurios. Hoy en día sería comparable con un zorro colorado, más o menos, en tamaño y en proporciones. El descubrimiento fue realizado por científicos del CONICET en la provincia de Santa Cruz. Son más de 30 piezas de lo que se estima fue el mamífero más grande en la época de los dinosaurios. El descubrimiento fue realizado a 25 kilómetros del Calafate, provincia de Santa Cruz. Es una zona rocosa, sin vegetación, donde hay un yacimiento, donde suelen aparecer distintos tipos de organismos como dinosaurios, reptiles, distintas aves. Y estamos hablando de una antigüedad que tienen las rocas de 70 millones de años, o sea, en la era de los dinosaurios. Para los investigadores, el descubrimiento del Patagomaya Chainko, que habitó en la región hace unos 70 millones de años, modifica algunas teorías respecto del origen de los mamíferos modernos y el tamaño. Los mamíferos en la era de los dinosaurios eran todos chiquitos, eran todos diminutos, de unos pocos gramos, 100 gramos, 200 gramos. Había algunos que pasaban un kilo de peso, pero eran muy pocos. No hubo ningún mamífero gigante. Lo que nosotros encontramos, y acabamos de publicar con el Patagomaya, no es un mamífero del tamaño un mamut, sino que es un mamífero muy grande para la época en la que existió. Los gigantes eran los dinosaurios en la época de los dinosaurios, entonces los mamíferos quedaron rezagados a tener pequeños tamaños. Todos los paleontólogos del mundo aceptan que después de la extinción de los dinosaurios, empiezan a crecer en tamaño los mamíferos. Y nosotros ahora lo que estamos diciendo con el Patagomaya es, ojo, en el hemisferio sur tal vez hay una historia diferente, porque los mamíferos empiezan a crecer antes de la extinción de los dinosaurios y ya teníamos mamíferos grandes con los dinosaurios.